¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I el mar puja, se la col·loca a 15 kilòmetres per hora. I el temps a superar 6 minuts i 38 segons. Sembla que va cómodo i se puja a 16 kilòmetres per hora. Ui, 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 ui! ¡Suscríbete al canal! La meitat d'aquesta prova, 250! Ai, 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 arrenquem les primeres aplaudiments del públic. Vamos, aquestes, doncs, no pot quedar així. I punem, l'hem d'agrair aquesta exhibició tan impressionant que està realitzada aquí a la plaça Sant Joan. Tractat de superar el superrepte dels dolmens. Últims, 100 metres. Puja una mica més la velocitat i puja a 18 kilòmetres per hora. 5, 4, 3, 2, 1. I en aquests moments arriba als 500 metres. Parem la màquina. El Jordi ja li està traient la seguretat. I recordem, Marc, la següent prova és la dels barrils de 25 quilos de cervesa. Però no per veure, eh? Per vellugar-los de l'antre costat, eh? ¡Vamos, Marc, vamos! Mentre tu es mous, els líquicos dirien... ¡Es cool! ¡Es cool! ¡Vamos, Així! Aquí, aquí estan els seus aficionats que se'ns ha portat de casa. Dos minutes i cinquanta, vuit segons. ¡A la punta, a la punta, a la punta! ¡Eso, es fantàstic, Marc! Així, regula, regula que encara queda aquesta prova. Tres barrils i la temuda corda. Això sí, anem a animar-ho una mica. Ei, sí, sí, sí. Si ya algú del público pone arriba pensadiría que estos barriles están vacíos. ¡La rueda está deshinchada! Abrimos la valla y te dejamos pasar, eh? ¡Vamos, Marc, vamos, Marc! Venga, anem a mirar a arrancar un altre aplaudiment. ¡Vamos, que ara és quan el Marc comence a tenir els braços i les cames! Ja, amb la musculatura ben dura, ben rígida. I és que és un esforç de sis minuts. Un esforç de força resistència. ¡Eso es! El darrer dels barrils. I portes tan sols quatre minuts i vint segons. ¡Vamos, Marc, que ya no se han dicho que a popas! ¡Venga, Zombie! ¡Eh, Marc, Marc, Marc! ¡Vamos! ¡Venga, Zombie! ¡La red de la raya, Marc! ¡La red de la raya! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Ay, ese primer intento! ¡Vamos! ¡Estira for! ¡Uy! ¡Está muerta, ¿quién? ¡Aquesta la teca, ya se fue ya! ¡No se fue ya! ¡Vamos, Marc, vamos, Marc! ¡Ay, que ya el tens! ¡Venga, Zombie! ¡Estira, estira, 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 estira! ¡Uy! ¡Somi, som-hi! ¡Fort, fort, fort, fort! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Un fort aplaudiment, sisplau! ¡Un fort aplaudiment! ¡Añadme a jugarlo! ¡Yo te ayudo desde aquí! ¡Vamos, Marc! ¡Vamos! ¡No es l'últim intent, sinó! ¡Prova no concluída! ¡I passem a la següent! ¡Ay, eh! ¡Añadme! ¡Somi! ¡Això me ve! ¡No cal correr porque te esperan de toda corda! ¡Cinc metros y medio de corda! ¡No es l'altim intentó! ¡No es l'altim intento! ¡Y es que los dos del compañero de Dickey asegurad! ¡Y yo pase el chile! ¡Vamos, Zombie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí estos brazos! ¡Vamos! ¡Un aplaudimiento! ¡Un limón! ¡Que está a partir! ¡Ay! ¡No! ¡Según más! ¡Según! ¡Vale! ¡Pues abandona la barrera de la prueba! ¡Precios y ¡Saporta! ¡Un aplaudimiento! ¡Va en el grano! ¡Va en el grano!